Hola estimados aficionados al séptimo arte. En esta ocasión voy a hablar un poco del largometraje No Time to Die. Sin tiempo para morir se titula en mi país España. Antes de nada me gustaría decirles, sugerirles, incluso pedirles que no vean críticas o reseñas sobre este largometraje que contengan spoilers, que cuenten momentos cruciales de la película, porque eso les estropearía por completo el disfrute de esta cinta. Señores, vayan vírgenes a las salas de cine en cuanto a la historia de esta cinta se refiere. Segundo, Daniel Craig. Un señor que si fuera un vehículo sería probablemente un todoterreno, capaz de circular por una autopista con cierta velocidad y capaz de ir por un terreno con piedras, montañoso. Es un actor competente que lo mismo te interpreta excelentemente un drama, que una película de acción, que una historia bélica. Es un señor actor. Lo mismo te sirve para una comedia ligera que para un drama, una película de acción que está cansado ya de interpretar a James Bond, porque a mi entender lo ha dado todo. Cinco películas con Daniel Craig como James Bond. La mejor, según mi humilde opinión, casi no rollada. Señores, lleva 15 años siendo el agente 007. Hay dos cosas por las que creo que se recordará esta cinta que tratamos hoy. Sin tiempo para morir. No time to die. Una de ellas es que Bond tiene que defender a su familia. Y la segunda no la voy a decir en el vídeo porque eso estropearía el disfrute y la sensación final que deja este buen largometraje. Dura dos horas y 38 minutos. Vayan al cine, a la sala, descansados, comidos, almorzados, con la digestión hecha. No coman mucho. Son dos horas y 38 minutos aproximadamente en los que estarán sentados en un habitáculo, en una sala, con quizás ocho personas repartidas entre los cientos de butacas. Espero que esos desconocidos les dejen disfrutar la película con tranquilidad y que los sollozos de algunas mujeres y hombres sean sonoros al final de la cinta. La estructura de una película de Bond, James Bond, es casi siempre la misma. Tenemos chicas Bond muy atractivas que juegan un doble juego en muchas ocasiones. Tenemos unos argumentos enrevesados, enredados, que forman lo que Alfred Hitchcock llamaba un MacGuffin. En muchas ocasiones al espectador no le importa en absoluto el MacGuffin. Por ejemplo, aquí que Bond tenga eso que no voy a explicar, que ponga en peligro a los demás. Entonces, no le importa al espectador el porqué y el cómo, pero sí las sensaciones de James Bond, protegiendo a su familia. Algo nuevo. Daniel Craig es un tipo que se tira al suelo y lo sientes. Pongo un ejemplo de un anterior actor, un intérprete que dio vida a James Bond. Por ejemplo, Pierce Brosnan. Este hombre tenía la imagen de Bond. Era Bond en imagen. Pero, ¿qué ocurría? Que cuando tenía que saltar un muro de este tamaño, le ponían a un actor un doble de escenas arriesgadas por un murito así. Y tú puedes ver en el montaje final que ese no es Pierce Brosnan, sino otro. ¿Por qué? Porque ese intérprete muy bueno no era el mejor para las escenas arriesgadas. Y no tenía por qué serlo, dirán muchos. Quizás el espectador se vuelve exigente o aprecia más a aquellos que de verdad saben saltar un muro en una película de acción. Y ahí tenemos a Daniel Craig. Que se cae al suelo. Le pisotean. Le ves en la cara que estás sufriendo. Lo sientes porque él lo refleja en su rostro. Tú lo sientes porque él lo siente y te lo demuestra. Hay un momento en la película en que él se levanta del suelo después de que le haya atacado una moto, un coche, una explosión. Y tú dices, está jodido. Tengo que decir esa palabra porque es la que define el momento. Está jodido. Bond está jodido. Está hasta los mismísimos de ser Bond. El hombre al que muchos quieren matar. Porque lo conocemos como el agente con licencia para matar. Pero amigos, es que aquí parece que todo el mundo tiene licencia para matarlo a él. Saltándose la ley a la torera. Claro está. Porque él está amparado en esta ficción por su majestad. Por el servicio secreto británico. Él tiene licencia para matar. Está cansado. El personaje está cansado de ser James Bond. Porque muchos quisimos ser James Bond cuando éramos niños, adolescentes, pero luego pensamos, Dios mío, su vida tiene que ser horrible. Su vida no puede ser larga. Tarde o temprano, algún majadero, algún criminal, dará con él y le disparará por la espalda. O inventará, como en este caso, un enredo, una trama, un engaño para llevarlo hacia la perdición. El último plato, la última cena. El desgaste total. El sacrificio. Porque Bond aquí es un hombre que se sacrifica por los demás. Recomiendo la película porque sabe llevar bien los tiempos. Rápido, lento, cuando conviene. El director, Carrie, lo demás lo pondré escrito aquí. Vaya usted a saber cómo pronuncian eso en su tierra, Estados Unidos, cuando unos lo pronuncian de una manera y otros de otra. Porque no es un nombre común de los Estados Unidos de América. No es un nombre común inglés. Carrie, sí. Lo demás lo dejo escrito aquí. La cinta se rodó de 2018 a 2019. Tendría que haberse estrenado en los cines en abril del 2020. No pudo ser porque alguien inventó un virus para cargarse a los ancianos y a los débiles. El mismo virus que ha enriquecido a muchos en este planeta. Todo es un negocio para algunos. Igual que la moto, el vendedor de motos de este pueblo se tiene que estar haciendo rico porque es que pasan 20 motos en segundos. Y haciendo ruidito todos los putos días. El mismo virus que ha enriquecido a muchos porque aquí algunos se toman la vida como un negocio con el que ganar dinero. Pero si vais a vivir lo mismo y mal, si tenéis conciencia, claro está. Ese virus que antes no existía hizo que la película tuviera que postergar su estreno de 2020, abril, hasta ahora, octubre de 2021. Pero yo creo que este largometraje tiene suficiente fuerza. El personaje es mundialmente conocido y la gente va a ir al cine con medidas de seguridad para la salud, me refiero. Y va a disfrutar de la historia enrevesada, sí, larga también. Pero esta película marca un hito dentro de la saga de James Bond. Es el largometraje número 25 de la saga de películas del agente británico. Más conocido internacionalmente como Bond. James Bond 007, el agente con licencia para matar. Ana de armas. Una excelente chica Bond. Bond sabe moverse, sabe sonreír, sabe engañar al espectador y a los otros que la rodean. Es una perfecta arma para confundir, para engañar. Usa sus armas de mujer como cualquier otra chica Bond. Lo bueno, si breve, dos veces bueno, decía Baltasar Gracián. Bueno, señores, Ana de armas está unos minutillos, pero deja buen sabor de boca. Ese vestido que no deja ver lo que muchos quisieran ver. También está ahí, hay que comentar a la jugada, compañeros. El malo de la película. Rami Malek. Rami Malek. Nos queda en el recuerdo siempre que interpretó a Freddie Mercury en la película Bohemian Rhapsody. Queen. ¿Se acuerdan? Él dio vida a Freddie Mercury. Muy bien. Será recordado probablemente por eso. Y se nombrará de pasada que hizo de malo de una película de James Bond. Lo hace bien. Siempre surgen las odiosas comparaciones. La estructura de una película de James Bond tiene a un personaje malo que a veces da hasta pena de lo que ha sufrido. Pero que tiene una mente retorcida, que está llevado por el odio, la amargura, la locura, la esquizofrenia quizás. Un tipo malvado, pero para muchos siempre habrá un malvado de James Bond que lo supere. Spectra. La organización para el mal. ¿Qué tanto podía combatir el inspector Gatchett? Es broma. Es broma. Como James Bond. Bueno compañeros, resumo. Buen lenguaje cinematográfico. Que presenta una narrativa visual que nos lleva de la mano en una compleja historia. Con un Bond todoterreno. Un tipo que causa empatía al final porque siente al personaje. Es el Bond que sufre, el Bond que se cae y se levanta. El Bond al que le importa un carajo si el martini está revuelto o agitado. Él lo que quiere es beber, ese martini. Él lo que quiere es bebérselo. Un Bond que sufre su pasado, un Bond que echa de menos a sus mujeres, un Bond humano, bruto, en algunos aspectos, pero es necesaria esa brutedad. Porque si fuera un tipo cauto y reservado y lector de libros, probablemente se dedicaría a otra cosa. No sería Bond. Es un tipo inteligente. En cualquier forma que se nos presente, Bond es inteligente. La banda sonora está a cargo de Hans Zimmer. Bueno, este señor, para mí, construye un sonido en todas sus películas que te va poniendo en tensión, te va poniendo nervioso, porque es un sonido. Es un ruido, muchas veces. Aquí destroza algunas composiciones populares, orquestales, de la saga de Bond. Y digo las destroza, porque este hombre, para mí, no hace música. Así, joder con la moto. Es como la moto esa. El ruido, Hans Zimmer, Hans Zimmer, es como la moto. El ruidito ese podría servir de banda sonora firmada por Hans Zimmer. Es algo que te va poniendo en tensión. Escuchen. El tipo se pierde en el infinito y se oye la moto. Hasta el final. Pues ese hombre que tantos alaban, para mí, igual que para The Spenhouse, porque le escuché decir el otro día lo mismo, está muy sobrevalorado. Está muy sobrevalorado. Todo eso es una maravilla, es una maravilla. Es ruido. Que te va poniendo en tensión. Sí, cumple su misión para lo que se le contrata. Para ponerte en tensión. Pero, musicalmente hablando, tratándose de una orquesta sinfónica y demás, que es lo que tiene que acompañar a Bond en sus películas. No tanto porque desde los 90 hasta hoy en día hay películas de Bond que van destrozando la partitura original de John Barry. Hasta el infinito y más allá. Hans Zimmer. Destrozando la partitura original. Dejen sus pulgares abajo porque un humilde comentarista de películas diga lo que piensa. Hay que ponerse en los zapatos del director. Esta es una tarea muy difícil. Contar algo nuevo, compañero. Se ha dicho todo de James Bond. Todo. Lo han matado de forma simulada. Él solo se vive dos veces. Para engañar o que él pueda actuar bajo el radar ante Spectra. Spectra. Han hecho que se enamore, que se case. Han puesto un actor guapo, otro cómico, otro más serio y contundente, otro más bruto, todo terreno. Lo han probado todo. O sea, está casi todo dicho. Lo han puesto en órbita, en el espacio. Lo han lanzado a la nieve. Lo han puesto a bucear. Bond ha hecho de todo. Entonces, es algo muy difícil crear algo nuevo con ese ente de ficción. Bond. Aquí lo consigue en dos cosas. Uno, Bond defiende a su familia. Y dos, que no lo voy a contar, vayan al cine, disfrútenlo, sufranlo. Llórenlo. Ni se les ocurra ver una copia de pantalla de esta película. Lo destroza todo, la copia de pantalla. Tiene distinto color, distinto ángulo. Estropea la fotografía por completo. Vayan al cine o esperen a que salga en Blu-ray, DVD. DVD, DVD, en streaming, que sea emitido en línea, lo que quieran, pero no vean esa copia de pantalla que destroza todo. El trabajo visual. La película Viaja por el mundo te enseña localizaciones distintas, atractivas, que cualquiera al que le guste viajar disfrutaría yendo allí. Tiene buenos paisajes, hay tomas de más de cinco misisipis, te dejan reflexionar. Es un cine un tanto europeo, de acción, trepidante, pero con ese momento de llevar el tiempo cinematográfico de una forma humana. Que no parezca realizado por un robot de tomas de medio segundo, un segundo, no. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. Gracias. Gracias. Gracias.